30 30 y 30 seguidos ok ok vamos a ver 30 30 30 30 30 30 30 seguidos cambiando si dos entradas chiquillo que sabe música 3 2 1 lo hace ya perfecto el lapso aquí seguro baila porque lo que este saca si no para esto para vos va a ser tragedia si estás en casa pero lo siento allá está la iglesia lo ves lo ves perfecto y eso es lo que pasa que este arrasa si este arrasa lo ves seguro y eso es lo que pasa que yo tu te quedas en cuartos en el cuarto de tu casa porque no puedes contra el lapso contra el tiempo contra el que te gana aquí en este evento porque porque estás sin tu pandilla y yo con tiempo puedo hasta parar las manecillas pero sabes mi compadre mejor que no se compare manecillas que me dice sabes mejor no se compare voy a hacer que se dispare yo para el tiempo soy un buen teniente agarro el reloj y hago que pare porque lo piso como lo hace un buen soldado te explico algo de historia en el improvisado pero sabes que te digo cheque cheque checa en la iglesia vamos secretos debajo biblioteca porque yo te gano aquí seguro ya del vaticano y yo te dejo perplejo pisas entre locos y yo soy el conejo es alicia y el espejo lo ves yo tengo todo el tiempo yo lo paro el tiempo es lo que manejo mi hermano así que no me digas de eso porque te rompo el coco y yo lo bailo perfecto como el sombrerero loco hombre el cero no soy sombrerero loco pero sabes que me dice usted yo te gano ya en LRAP esto es LRAP paro el tiempo sobre estos raperos porque ahorita es la hora del té entonces mi bro no importa vas página tras página sabes que igual no tienes lápida pero sabes que te llego al fin que hacer París y soy la estructura va otra vez pero sabes te pongo al fin ando medio trabajo pero sabes soy buen MC que me dice este pedazo de bachura que de París pero yo siempre he tenido la arquitectura de turismo que de parís pero yo siempre he tenido la arquitectura de turismo empieza Fabricio 4x4 2 minutos libres así que LAPSO listo Fabricio 4x4 2 minutos libres que están listos LAPSO DJ Pocho suélteme la hosti el DJ MAE DJ Guedema suélteme la hosti la hosti la hostia 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 arquitectura, pero tienes demencia yo soy de Cataluña, que viva la independencia, la independencia pero sabes que te digo en la consola hijo de puta para mi que este ya se queda sola, solita se descontrola, es de Cataluña porque hago que este huya ante la española si, ante la española en este día, huye tu que ya ahora viene la Santa María lo ves, te dejo ya perplejo dices que esta te queda sola pero hoy se aparece el cadejo el cadejo ya sabe compadre que tengo un estilo muy bueno que escoja las manos arriba de toda la gente ya sabe que yo no suelto de hoja mejor que lo escoja, usted de Cataluña pero en la guerra santa, huye frente a la cruz roja si, viene esto, lo hace el knockout porque vine como bomba, molotov en el ping-pong, explota lo hace, no entiende ese instrumental es porque te falta una cultura general en cultura general, pero te digo ya fuck off, que me hace el molotov si la prende en Rostov estos decimos de puta son bastante básicos pa, 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 se quiebra porque en este plástico me quiebro que en este plástico dice esta ramera se quiebra más fácil porque esta es la madera lo dice, si, lo hace, este es del infierno y a Rusia lo mando muy frío en el invierno en invierno no me interesa, no está seco entonces hijo de puta, ya sabes, ya vas pa'l hueco que me dice esta perra que me quiebro como madera pero tengo madera de un guanacasteco madera de guanacasteco y todo el árbol yo te dejo aquí y yo duro soy el mármol lo ves de seguro y te da de pelo no estás seco porque el agua también es hielo también es hielo es lo que este puto me dice es insólito pero yo de una ya lo vuelvo a sólido entonces que te digo con buen nivel él es el mármol bien presento pues me llaman San Gabriel San Gabriel dice eso pena pero yo te pinto aquí la última cena lo ves y de seguro dice el hielo pero yo te parto mi compa porque tú me tienes a mí celos tenemos a la derecha a la izquierda a la derecha Fabruzio 3, 2, 1 réplica hostia dámelo Guillermo Rosa díganmelo Emma dale Fabrizo 4 por 4 libre igual compares 3, 2, 1 viene aquí seguro yo te destrozo eres el sólido y tú te haces el gracioso pero que te digo aquí en el compás yo gas porque mis moléculas se mueven más pero yo lo veo nervioso porque este ya se espanta yo vengo más grandioso por eso ya me encanta juega de famoso pero nunca se levanta soy gaseoso pero exploto como si yo fuera Fanta explota ya sí como si fuera Fanta y eso es lo que dice como nunca se levanta pero en cambio aquí sabes que es lo que te encanta entonces patada o nada esto es Esparta es Esparta qué buena repetida mejor hijo de puta ya suelta la huida lo que me dicen siempre es lo mismo mándame ahí que aprendemos los raperos dentro de un abismo dentro de un abismo bueno pero eso es muy tierno usted en un abismo yo aprendo en el infierno lo ves sabes es muy tierno lo repito sí eso es lo que hago en el gobierno y este gobierno compadre ya sabe que tengo el improvisado no puedo conmigo sabe que yo soy tu mejor todo pareado claro que lo dejo más cortado de copiar las rimas de otro va a terminar asesinado no voy a terminar asesinado voy a terminar como un país muy alto y representado lo ves de seguro claro que sí mi hermano porque yo en la instrumental me voy y sueno más profano más profano porque profana todo pero sabes que yo soy un gas y en el momento y propaga todo entonces que te digo que no es escrita me gritan mucho ya la viste redondita hidropopeno dice eso porque yo le hago y además tú tienes peso así lo hago y yo sueno más bueno dices gas ya con paz porque soy hidropopeno hidropopeno no es ibuprofeno entonces explícalo bien pedazo de hipiótano pronuncias bueno pero sabes que te digo ya plasma ibuprofeno si el pulmón nunca se le quitas de asma no para nada mi hermano te doy la explicación ibuprofeno no eso es una medicación así que la verdad no digas esa mierda porque no me hace gracia y no le tires eso a un maje que estudia farmacia ey pero sabes que te digo sabe pocho me paso de dosis en el momento sabes que en esto yo no me encrocho me paso de dosis por eso despierta ya esta psicosis tiempo hey the fake cerra no deal 3 2 1 cabrísimo yo lo digo porque yo soy el agente y me da toda la tabla periódica creo que fue una gran batalla es